Para nosotros hacer esta receta, fíjense, aquí tenemos estos zucchinis o zucchinis como le dicen. Entonces vamos a cortarlo en rueditas finas, ok? Más o menos del mismo grosor. Ya están bien lavaditos, ok? Fíjense, lo vamos a cortar así, en esta medida más o menos, fíjense. Ok? Fíjense ya como están cortados y así lo vamos a cortar todos. Como ustedes pueden ver, yo lo dividí en dos cantinas o cacerolas para agregarle ahora un poco, rociarle un poco de sal, ok? Un poco de sal y vamos a removerlo para distribuir la sal en cada una. Ok? Siempre hay que tener control de la sal, ok? Sartén a fuego bajito y yo le voy a agregar a esta sartén un poco de mi ajo en pasta que yo preparo. Ok? Así natural. Entonces así yo voy a proceder a ir agregando mis zucchinis. Fíjense. Eso va a quedar, señores de Dios. Yo lo tengo a fuego bajito para poder controlar el fuego, ok? Y voy a ir removiendo. Para que mis zucchinis se hagan a fuego bajito, ok? Vamos a agregar la otra parte. También le voy a agregar un poco del sazonador para darle un toque especial y vistosidad a mis zucchinis. Fíjense un poquito. Y vamos a tratar de ir removiendo. Haciéndolo así a fuego lento para que el ajo y el aceite verde se vayan incorporando y le den ese sabor. Ok? Ahí lo vamos a dejar hasta que sigan cogiendo color y sabor. Entonces como ustedes pueden ver, aquí yo estoy sudando mis zucchinis. Haciéndolo así, de esta manera. Y lo voy a ir virando, virando, para que me vayan cogiendo un colorcito. También el sabor. Ok? Yo lo tengo a un fuego bajito. Entonces también podemos agregarle, fíjense, un poquito de agua. Para que así ellos se ablanden hasta el nivel que nosotros queremos. Ok? Pero después, como quiera, él va a quedar otra vez en su aceite. Así también el ajo se distribuye mejor. Ok? Que no queda de un solo lado. Entonces vamos a dejarlo aquí con el agüita. Y vamos a taparlo para que se mantengan. Para que se cocinen con el vapor. Ok? Fíjense. Aquí lo tenemos tapadito a un fuego bajito. Pero vamos a estar al pendiente para seguirlo moviendo de vez en cuando. Hasta que nuestro zucchini coja la consistencia que queremos. Que se ablande. Como a cada quien le gusta. Porque hay personas que le gusta un poquito más duro. Ok? Como pueden ver. Fíjense que agüita que está rica. Yo lo puedo también dejar con esa agüita. Como puedo dejar también que se seque en su aceite. Vamos a ir moviendo. Ok? A tratar de irlo volteando. Yo lo probé de sal. Y le voy a rociar una gotita más de sal. Claro, la sal es al gusto. Ok? Apenas una gotita más de sal. Y voy a seguir moviendo. Para que así se vayan cocinando parejo. Ok? Y fíjense. Ya yo estoy pullando mis zucchini. A ver si están de la forma que a mí me gustan. Ok? Fíjense. Ya ellos están ahí en un punto que ya casi los voy a apagar. Fíjense señores. Ya mis zucchini se están. Yo los voy a dejar con esa agüita. Con ese sabor rico a ajo. Entonces señores. Vamos a ver si podemos emplatar. Como hacen los chefs. A mí me dan como una vueltecita al arroz. Para que el arroz se fije. Ok? Y lo van haciendo así. Miren. Fíjense porque hay que aprender. ¿Verdad? Entonces. Vamos a servir. Nuestro zucchini. Aquí al lado. Que están bien sabrosos. Al ajillo. Señores miren. Esta es una comida de. Restaurante. Con caché. Y ahora vamos a servir. Unos camaroncitos. También al ajillo. Con una salsita a los lados. Nada personal. Para mis seguidores. Ok? Yo sé que muchos de ustedes quisieran estar aquí en mi casa ahora mismo. Fíjense. Que cosa que se ve de Dios. Ok? Bye. Bye. Bye.